Javi para mí sobre todo lo que me representa es lo bueno que es, que es una persona que no tiene dobleces ninguna, es súper transparente, súper sencillo, no sé, es la bondad personificada eso fue lo que me enamoró de él, ha pasado ya pues tres años, el 22 de mayo hace tres años y nos casamos dos días después, ya los tres años, y hasta ahora, y es muy bien muy bien, y ya está, y es que es todo, y me quiere mucho, que me siente muy querido, más que suficiente.